Bueno, aquí va un videito, ya nos instalamos bajo la lluvia, mira Hay que estar un poco loco para iniciar bajo la lluvia Ven, aquí con nosotros los salvadoreños, ay papá, mira Nos instalamos bajo la lluvia, filmamos bajo la lluvia Havana Club, hombre, pura gente chévere nos hemos encontrado hasta ahorita La vecina, la vecinita, aquí hay una niña Nos instalamos bien instalados Hasta con el periódico del día, Barbacoa Cucu Bueno, un saludo Nos gusta la lluvia Yo creo que a Reno también le gusta la lluvia Uy, mi camisa, por Dios, se quedó mojada Bueno, aquí se pueden dar una idea Papi, ¿a dónde estamos? Ah, la estamos pasando bien Bajo la lluvia, ya nos instalamos y todo Bueno, los dejo, me está cayendo un mensaje, chao Aplausos Aplausos